Bueno, tampoco me consta que haya dejado de hacerlo, entiendo que el otro día jugamos un partido muy de igual a igual, que Canadá en el primer tiempo nos superó, que nosotros fuimos algo mejor en el segundo tiempo, que no encontramos nuestra mejor versión futbolística, pero tampoco tengo constancia de que nosotros no tengamos que seguir haciéndonos fuerte de local o que dejemos de seguir siendo fuertes de local, la aspiración nuestra es que esto no suceda. No, 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 no porque Raúl está bien, lo que pasó fue muy importante, grave, tuvo una larga recuperación, pero ya es un tema que está terminado y el jugador juega tanto en su equipo como acá con total normalidad.